Casino, docentes autoconvocados, ¿cómo le va? Buen día, el gusto saludarla y tenerla nuevamente acá en Más Noticias. Buenos días, gracias por el espacio. Bueno, ¿lista para el lunes o qué va a pasar? La verdad, miren, de hecho, desde ya convocamos a los compañeros, hoy hacemos una asamblea en la tarde, porque, bueno, obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esta decisión que se ha tomado, entonces, bueno, estamos llamando a participar hoy y poner en pie toda una serie de asambleas por escuela para ver la manera de articular un plan de lucha. ¿Puede ser un paro, Raquel? Y nosotros, la verdad, ya hemos hecho nuestro paro el 1 y 2 de marzo, recordemos que dijimos no hay condiciones para volver a la presencialidad y mire cómo lamentablemente hemos tenido razón hoy, o sea, todo lo que se ha desatado, los contagios, ha estado vinculado con esta gran movilización de personas. Pero, bueno, hemos sufrido medidas represivas por parte del gobierno, ha hecho descuentos a trocho y moche, algunos que ni siquiera habían parado, entonces, bueno, en eso hay una gran batalla para dar. Por esto necesitamos previamente organizarnos y, sin duda, ha llegado el momento, tendremos que tomar medidas de fuerza, pero, bueno, eso estamos organizando. Mire, nos llama poderosamente la atención que se haya reunido Chala y Lischmacher a ocho días de las restricciones que se tomaron, ahora piden volver con los mismos protocolos. Bueno, el ministro, que vive en una burbuja de cristal, ahora se entera que existe la ventilación cruzada. Eso es lo nuevo que él agrega al protocolo cuando estamos en un momento de altísima cantidad de contagios, pero, además, usted se ha dado cuenta cómo va subiendo la proporción de muertos. Estamos, nosotros nos oponemos, es una medida contra la salud y la vida de toda la comunidad, es una medida criminal. Tenemos 23 compañeros docentes fallecidos. Y esto quiere envolver con los mismos protocolos de antes. Cuando la provincia está en código negro, ahí va, ellos van modificando esos números, pero en todos los hospitales sale que no hay lugar ya de camas disponibles. Hemos tenido el caso. Según tu criterio, no hay protocolos para volver. No hay protocolo que valga para volver a las aulas. No, no hay ningún protocolo que detenga el virus. Y menos, ya lo hemos visto en el periodo. Pero, mire, cuando teníamos 100 contagios en marzo, ellos nos obligaron a toda la comunidad a ir a las clases presenciales con esos pseudo protocolos que no detienen al virus. Y hemos, se ha producido este escenario donde se han desatado la cantidad de contagios por la presencialidad escolar. Él dice, la escuela no contagia. La escuela no. Las personas contagian y esto pone en movimiento a miles de personas. Hemos venido hasta este escenario, ¿no es cierto? Teníamos 100 contagios allá en marzo. Hoy tenemos 1.200 y no lo podemos bajar. Y vamos de vuelta a producir el mismo escenario. Va a ser una catástrofe. Y no hay protocolo que detenga el virus. Porque, mire, si yo abro la ventana, 5 centímetros va a ser la solución para detener al COVID. Ya la humanidad entera lo hubiera detenido. Ayer ha fallecido un compañero docente que no pudieron internarlo acá en Capital porque no había camas ni oxígeno. Lo derivaron de Concepción, tampoco había. Lo derivaron a Montero y el compañero ha fallecido. O sea, no es que estamos inventando que no hay lugares para recibir a la gente. El hospital de niños está colapsado. ¿A dónde van a ir a parar nuestros niños? Un pediatra salía ayer diciendo, neuropediatría creo que hace, que ya hay un niño intubado por COVID. Entonces, además vamos a ir a estas escuelas con el frío que hace. Recordemos que el hospital de niños tiene esa sobrepoblación de camas ahora ocupadas, no solo por COVID, sino porque están las enfermedades estacionales. También los chicos, sí, sí lo escucho. Raquel, las vacunas, era otro punto que ustedes cuestionaban. Nick Mager dijo que prácticamente la docencia se está llegando al tope de profesionales vacunados. 70%, 70%. Sí, sí, él dice que ya está vacunado es falso. La otra, o sea, pero además es tan vergonzoso como se desmienten entre uno y otro. La ministra ya la dijo que a fin de mes va a llegar a vacunar a todos. Todos faltan todavía. Además hay personas que ahora han entrado en crisis en duda porque supongamos las vacunan hoy. ¿Qué hacen? El lunes ya tienen que volver la primera dosis, ya tienen todo. Bueno, es un escándalo. Atenta contra la salud y la vida es un capricho que, bueno, después rendirá las cuentas lamentablemente siniestras este ministro. Pero bueno, nosotros hoy tenemos nuestra asamblea a la tarde. Los invitamos a los compañeros a contactarse porque tenemos que poner en pie un plan de lucha. El Frente Gremial Docente está completamente ausente. Declaman. Ah, no hay condiciones. Pero en el medio nunca salieron a decir nada de los compañeros fallecidos. No tienen un plan de lucha. No hacen nada. Entonces, bueno, nos vamos a tener que organizar de manera autoconvocada e independiente. Muy bien, Raquel. Entonces reiteramos, hoy a la tarde asamblea. Ustedes van a dejar por sentado que rechazan el regreso a las clases presenciales. Muy amable por este contacto, Raquel. Hoy, mire, hoy es asamblea docente y mañana a la tarde tenemos asamblea porque vamos a desarrollar el plan de lucha de conjunto con los padres. Mañana a la tarde es con la comisión de padres y docentes. Así que invitamos a todos los que estén en defensa de la vida. Hay padres que quieren volver a las clases, ¿no? Ya que la dejaste ahí. Hubo un sector, hubo un hecho ahí que tenía más de político que de real. Nosotros, con los padres que conversamos, conocen perfectamente. A ver, usted mismo, si sabe que está el hospital de niños totalmente ocupado, el sector privado y público ocupado, ¿usted pondría a su hijo hoy a enfermarse? Ni siquiera que se golpee. Uno lo cuida como oro porque sabe que no va a tener a dónde recurrir. No es tan así. Y por eso, bueno, por eso queremos nosotros, estamos en esa campaña, desarrollar fehacientemente el sector de los padres que defiende la vida de sus hijos. Porque tiene miedo que se contagien de COVID y porque no quiere que vayan a congelarse en la escuela porque también se van a enfermar de alguna otra cosa más. Así que, bueno, mañana, sábado, ya es con el sector de los padres. Gracias, Raquel Despida, Márquez. Bueno, no, simplemente eso. El ministro dice el 70% de la población docente, pero ¿y los niños? ¿Quién lo controla? Y los niños también. Exactamente. Y usted sabe que la persona vacunada también puede contagiarse y ser asintomático. Entonces, va a ser un foco de contagios. Mire, si no lo pensamos, va a ser una catástrofe de acá a 15 días. Y además, pese a las restricciones, usted ha visto que los casos no han bajado. Y bueno, es un absurdo, es una locura total. Raquel, muchas gracias por el diálogo con la gente de Más Noticias. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien, ahí estaba Raquel. Gracias.